La bacteria puede entrar a través de este tipo de pacientes, pero también puede venir de pacientes que nos ingresen a través del cuarto de urgencia. Todo hospital debe tener normas muy estrictas de bioseguridad, un comité de infecciones nosocomiales funcionando y eso es lo que estamos tratando de hacer en este hospital que está muy nuevo y que queremos que sea un gran hospital el día de mañana. Vamos a activar todo de una manera muy estricta las normas de bioseguridad y vamos a trabajar en equipo para proteger nuestro hospital. De hecho, estamos conversando mucho, estableciendo protocolos y participando activamente en la evaluación de los pacientes que van a ser trasladados a este hospital. Queremos que la comunidad lo vea como un acto de solidaridad porque todos somos seguros sociales y el seguro social continuamente recluta pacientes, los accidentes automovilísticos, diferentes situaciones que van a llevar a que la sala de ortopedia del seguro social esté continuamente llena de pacientes. A este hospital se han trasladado los pacientes, algunos que están en sala, que van a ser muy bien estudiados antes de traerlos para acá con cultivos rectales y se van a avisar su expediente y se va a verificar que llenen los requisitos máximos para evitar la posible contaminación de nuestro hospital. Por otro lado, los pacientes nuevos que le lleguen al seguro social, que puede ser cualquiera de nosotros, tenemos seguro social, tenemos un accidente, necesitamos una cirugía ortopédica y lo ideal es llevarse a un hospital limpio. Serán los pacientes de ortopedia los que básicamente están examinados. Por ahora, lo que aprobó nuestro Ministro de Salud, a quien realmente ha dado la orden a este hospital de alojar a pacientes asegurados de ortopedia, es pacientes asegurados de ortopedia que tengan un bajo riesgo. Ese bajo riesgo se fundamenta en criterios. Estos criterios son que no tengan fiebre, que no tengan signos de infecciones agudas, que no tengan heridas abiertas y que su hisopado rectal sea negativo. Estamos fundamentando esto, además de una vigilancia directa de médicos de nuestro hospital a la sala de allá y verificar que este proceso se cumpla. ¿Qué médicos van a tener estos pacientes acá? ¿Los médicos del hospital de la 24 o médicos de la caja de seguro social? Médicos especialistas de la caja de seguro social vendrán a valorar, o sea, a cuidar a sus pacientes, claro, bajo la responsabilidad de esta dirección médica. Quienes estaremos muy vigilantes de que todos los procesos se cumplan. Los procesos de bioseguridad y de debido cuidado de los pacientes. Hay hombres y mujeres. La sala de mujeres creo que tiene 35 camas y la de varones 37. ¿Esa es la cantidad de pacientes que pudiesen llegar al hogar? Esa es la cantidad de pacientes que pudiéramos al hogar. Recuerde que una sala de ortopedia va a estar recibiendo pacientes continuamente, por lo que le dije, las eventualidades, los accidentes, que van a dar las caídas, las fracturas. Y ellos necesitan reorganizarse, hacer todo un diagnóstico de su problema y hacer muchas modificaciones. ¿Qué necesitan el espacio? Y necesitan darle la seguridad a los pacientes que vayan a ingresar a ese hospital que van a recibir un tratamiento seguro. En la medida de que esta bacteria pudiese, como que sea, que sea portadora de la misma, porque un portador de esa bacteria puede ser también una persona que trabaje en ese hospital. ¿Ve? Y que la tenga en su cuerpo, pero que conviva de manera segura, porque como tiene buena inmunidad, convive con la persona. ¿Ve? ¿Y cómo nos damos cuenta? Haciéndole cultivos. ¿Y los médicos, por ejemplo, los médicos que trabajan, que vienen, también están aplicando estos echámenes, también se necesitan? Bueno, esas son posibilidades y que uno realmente pues tomará sus medidas, hacer eso. Sobre todo esto del lavado de manos estricto para pacientes, para enfermeras, para médicos. Vamos a tener un régimen de visita a sala, donde los familiares se van a lavar las manos antes de entrar, cuando salen. Un sistema de vigilancia de cómo el equipo médico, en general, enfermeras, auxiliares, médicos, lavarse las manos, porque esta es la medida básica, número uno, para prevenir infecciones hospitalarias. Y otra serie de medidas que nuestro comité de infecciones nosocomiales va a establecer, en la medida en que vayan llegando los pacientes y que se vaya dando esa vida de sala hospitalaria, ¿no? Es toda una dinámica de limpieza, de pacientes, de aseo. Los mismos pacientes tienen que tener un régimen de lavado de manos cuando van, salen del baño, todo lo que ellos tocan, ¿eh? Porque acuérdense que esta es una bacteria intestinal, por eso se hacen cultivos rectales, ¿ok? Y si todo ese hábito de ir al baño y después lavarse las manos, tenemos que aplicarlo con los mismos pacientes. O sea, tenemos como quien dice una serie de estrategias para aplicar con todo el mundo, desde los pacientes y todos los cuidadores, los médicos, enfermeras, para tratar de que en este hospital se lleven unas medidas muy, muy seguras, muy estrictas en control de infecciones hospitalarias. Doctora, en otros temas, de las cosas que reciben la denuncia, es el tema de la falta de personal médico. Eso se ha podido, Susana, algunos de los pacientes señalan que no trabaja 100% este centro por el tema del personal médico. Claro, el personal médico, como verás, no es persona que anda por ahí con un diploma debajo del brazo buscando trabajo. O sea, son personas que tienen trabajo en otros hospitales, que laboran y que realmente es escaso para contratarlo. Y también, pues, el personal de enfermería, no es escaso porque no hay muchas enfermeras también buscando trabajo o realmente verdaderamente capacitadas para que laboren en salas. Porque una enfermera que trabaja en salud de operación tiene que tener un nivel de entrenamiento. O una enfermera que trabaja en una sala de medicina interna debe estar entrenada. No basta con nombrar una enfermera nueva, recién graduada, debe ser una enfermera con experiencia. Y esa es una de las mayores dificultades que hemos afrontado en este hospital.